Y como alusión personal de una representante del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, la señora Ángela Hidalgo, sobre el CISPY. Mira, yo tengo aquí esta foto, es la de ayer, ¿no? Con la señora Hidalgo en la rueda de prensa. Esta es cuando no estaba gobernando, aquí, con la señora Isabel, en la puerta del CISPY. ¿Se acuerdan de las mismas letras? ¿Ves? CISPY. Aquí, donde decía que esto, no podemos permitir que este edificio siga cerrado a cal y canto. Bien, ahora gobiernan en Sevilla y aquí. Y, estupendo, estamos esperando esa acción dinámica, ese movimiento, porque se mueve Linares y se mueven sus… Que, por cierto, el eslogan de «Se mueve Linares», si ustedes se fijan en esa carta misma que hay ahí, en ese letrero de la Junta de Andalucía, ya lo sacaron los de Sevilla, nos movemos por Andalucía, dice. ¿Que lo pone? Vamos, lo digo porque si alguien se arroga la frase, me parece muy bien que la gente se mueve, además. Eso es lo que esperamos. Incluso llega ya era decir que es que confiamos en el magnífico talante y en las magníficas expectativas que tenemos puestas en el equipo, en el Partido Popular, en el Ciudadanos, en el equipo y vos, claro, que son los que mantienen el Gobierno ahí, en Sevilla. Y que tenemos tanta confianza que por eso lo pedimos, que por eso pido yo eso, que lo pido yo ahora eso. Yo lamento que tenga tanto desconocimiento esta señora, lamento que tenga tanto desconocimiento, pero el CISPI está ahí porque un servidor de ustedes se fue en el 2010 y montó lo que tuvo que montar y se fue al ICIBE y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y luego hizo que se firmara un protocolo en el 2011, el por entonces consejero Antonio Ávila con el secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estaba yo presente, Ministerio del Interior, noviembre, diciembre creo que fue, 2011. Yo no sé dónde estaba ella, pero sigue en política, pues yo no sé si estaba en algún sitio. ¿Dónde estaba cobrando nómina y dónde no? ¿Por qué? Por lo que dice luego después, ofende. Incluso dice, damos cuenta de las frases, si vemos las noticias, lo del ferrocarril, lo del ferrocarril, es una cosa que llena, nos ha llenado enormemente. Yo voy a sacar dos frasecitas, con tres o cuatro palabras, no da una más. Una dice, con ello demostramos la onda preocupación. Van a presentar una PNL o no sé qué, o que van a pedir. Onda preocupación, tienen onda preocupación. Ya estamos salvados. Y luego lo siguiente dice, por ello en la PNL pedimos que se traslade al ministerio. Otra vez balones fuera. Ha escurrido el bulto. Se traslade al ministerio que... Pero, estas criaturas se piensan que es que somos tontos aquí. Vamos, no solamente en Linares, supongo que en la comarca de Andalucía, porque habla de todos estos municipios de alrededor. Habla de engaño, pero bueno, porque ahora mismo están ustedes gobernando. Y la diferencia entre ustedes y nosotros, porque también me dice que yo no lo hice siendo alcalde y miembro del equipo de gobierno, alcalde y socialista. Bueno, dice que no soy socialista. La profundidad mental de esta criatura es sorprendente. Dice que es que yo no soy... o ya no soy socialista. Yo creo que es tan gratuito decir una pulmonía. Para mí es que me da tanta vergüenza ajena que haya representantes políticos que nos representen a Linares allí, con esa falta de capacidad. Con esa falta de neuronas suficientes como para entender unas cosas y otras. Yo lo que le digo, porque además voy a estar muy pendiente, señor Hidalgo, de esto que usted dice, porque Linares lo que quiere es trabajo, empleo, empleo, empleo y más empleo y ustedes lo van a dar. Pues haga lo posible, porque el presidente de la Junta de Andalucía, cuando vino aquí y parecía que es que ya como había venido, y es verdad, yo se lo reconocí. Hombre, presidente de la Junta de Linares, estupendo. Muchas gracias. Lo seguimos esperando. Pues seguimos esperando, señor Hidalgo, que usted deje de hablar tanto y se le vea algo. Porque el último que le escuchamos fue lo de los presupuestos. Está por aquí. Los presupuestos en octubre, hace unas declaraciones sobre los presupuestos, ¿no? Diciendo que los presupuestos son magníficos para Linares desde la Junta de Andalucía. Ahora, les puedo asegurar que son los peores, los peores presupuestos para Linares desde la Junta de Andalucía de los últimos años, los más bajos. Verán, yo no sé cuándo se van a dar cuenta determinadas personas que a la gente no se le puede estar engañando permanentemente, le diga lo que le diga, además no se ponen colorados, se diga lo que se diga. Es una absoluta pena que sigan diciendo, no, no, pero nosotros somos los mejores del mundo. Pues estupendo, sí, por eso hemos planteado esa moción. Porque a unos de los que más les duele, como es natural, a los que hemos estado gobernando antes y ya personalizando, aunque no sea lo más correcto, a quien lo inició, y le importa mucho porque ese era uno de los futuros importantes para Linares. La ciberseguridad, la protección de las infraestructuras críticas, eso, la logística y las energías alternativas. Amén de otras cuestiones más de carácter universitario y vanguardias tecnológicas. Eso, y si era uno de los frentes que han parado y lo pararon el Partido Socialista, por supuesto, ya lo sé. Por eso me puse enfrente y así acabé yo con ese tema y con otro respecto al Partido Socialista. Ahora yo lo que espero es que ella haga lo mismo, se ponga enfrente del Partido Popular, si eso no lo mueven y no hacen lo que tienen que hacer con eso y le dan contenido y a ver si su actitud reivindicativa y si es capaz de poner Linares por delante de todo le genera y le crea problemas con su partido. Que no lo creo, a la vista de los años que llevan esto y sus partidos son los mejores y traicionan a Linares con buenas palabritas, eso sí, diciendo nosotros somos los mejores, somos los mejores, somos las mujeres, pero te ponen en la valla cuando te interesa. Y ahora dices que no, que ya lo hará, que tienes 40 años para hacerlo, que los socialistas necesitan 40 años, a ver si ahora nosotros vamos a hacer. Ah, que a ver si ahora vosotros vais a hacer. Lo que está claro es que en este próximo año no lo vais a hacer, en el 2020. Porque tú como parlamentaria que has estado allí has dado lugar a que venga el peor presupuesto, el presupuesto más bajo económico para Linares. ¿Cuál es el papel de una parlamentaria, de una representante de Linares en el Parlamento? Ese. Si quieres volvemos a repasar los presupuestos. Entonces, por lo tanto, no hay más vueltas de hoja. Y ahí quiero dejar para no extenderme más porque no merece más, porque es que, entre otras cosas, lo de socialista, no socialista, si no sabe distinguir entre los principios y los valores de las personas, entre lo que es un carnet de un militante y lo que es un político que se la juega por su pueblo frente a todo el mundo, yo sé que no me lo van a decir ellos, pero yo sí sé lo que he hecho por Linares. Ahora, a ver si son capaces de hacer la cuarta parte. A ver si son capaces de enfrentarse, a ver si es capaz de enfrentarse por el Cispí, por el Puerto Seco, por ejemplo. O por ese mercado, que están hablando, que el mercado ahora le darán vueltas y eso es lo que hace falta un convenio ya hecho de rehabilitación. Si marearla perdía el concurso de ideas, en fin, se está pagando ahí una barbaridad. Y un concurso de ideas es marear, perdí. Mientras van haciendo la idea, o van sacando la idea ideal, pues lo que tienen que hacer es formalizar un convenio con la Consejería de Obras Públicas, o como se llame ahora, para la cofinanciación de esa obra. Que den paso en ese sentido. Yo me dejé un escrito presentado. Yo no sé si se ha presentado alguno más. Y si lo han hecho, quisiera verlo y a ver la fecha. Quiero decir que estas cosas no tienen más vuelta de hoja. Que se enfrenten a los suyos si son capaces. Yo lo he hecho. Y por eso ahora puedo hablar así. A ti, Dios, y a Trollano. Y estar en esa nueva formación política a la que pertenezco ahora, según dice ella. Ellos morirán en sus siglas. Sobre todo, mientras mantengan a esa nómina y a su ingreso. Que otra cosa probablemente no sean capaces de hacer.